La 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 lelelelele Cada vez que me acerco tu mundo se escapa Y me deja toda sola empapada Con las lágrimas como llamas Ay, 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 ay Cada vez que me acerco tu mundo se escapa Y me deja toda sola empapada Con las lágrimas como llamas Quema en mi cara 수만 가지 생각들이 맴도 내 차가운 눈빛 속 미워 가끔 너란 존재는 baby 파도 속 작은 섬 I see I see you 혹의 목소린 채워 너의 술잔을 가득히 달아오른 나의 벌처럼 baby Delante Oh ruby Yellow casual empty Simple little me cortabas Y contigo juro no finge Mientras lo hacíamos Si es una revolución Cada vez que me acerco tu mundo se escapa Y me deja toda sola empapada Con las lágrimas como llamas Ay, 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 ay El botón se escapa y mete a tu tozo en la empapada Con las lágrimas como un chaval, déjame a mi cara Dichos son los ojos que en vida a ti puedan verte Quiero un compromiso hasta la muerte Cada día que pasa se hace aún más fuerte Todo lo que siento y lo que puedo ofrecerte Y tú me tienes en la mente, demente Dime si me quieres o detente, detente ¿Por qué me tienes loco, loquito? Cumple con lo que se solicita y con todos los requisitos Cuando estamos juntos y solitos Son los mejores ratitos, la pasamos demasiado bonitos You never know if you never try Y quisiera estar ahí contigo, mami, por si tú te caes No sé si es juego o es serio, no sé qué es lo que hay Así que see you later, baby, bye, bye Cada vez que me acerco, todo se escapa Y mete a tu tozo en la empapada Con las lágrimas como un chaval, ay, 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 ay Cada vez que me acerco, todo se escapa Y te dejo todo solo empapada Con las lágrimas como un chaval, más quemó tu cara Mi corazón, no me gusta vivir en este certidumbre Tú dime qué estás dispuesta a ser caña Voy a saber si me voy o me quedo. El Guaynavichi, Shawn Ha, Irkandi.